Hola amigos del canal para estudiar matemática, física y química en familia, con amigos y con Ricardo. Bueno, para hoy tenemos ecuaciones irracionales, pero en realidad lo que te quiero contar son curiosidades de las ecuaciones irracionales. Acá tenés una ecuación con raíces, bueno, vos agarrás y decís, bueno, le entro a elevar ambos miembros al cuadrado para que desaparezcan las raíces. Bueno, ahí hay que tener algunos recaudos siempre, no hay que perder de vista el concepto de que, déjame decirte esto porque tengo ganas de decírtelo, que si vos tenés, por ejemplo, la raíz del número al cuadrado, cuando simplificás raíz con cuadrado no te da A, sino que te da módulo de A. Bueno, en este caso no sería el problema porque vos te vas a plantear que 21 más X es un número mayor o igual que cero, con lo cual su módulo va a ser 21 más X, porque si 21 más X no fuera mayor o igual que cero, no sería un número real. Pero bueno, tenía que contarte esto porque si no a veces cuando vayas avanzando en matemática podés llegar a perder soluciones en otras ecuaciones más complejas. Bueno, ¿qué pasa? Vos te lanzás y empezás a cancelar las raíces y armás trinomios que están al cuadrado, haces una resolvente, llegás a una solución, bueno, tardaste por ahí, invertiste un montón de tiempo, y resulta que todo se jugaba en el dominio de validez de la ecuación. Fíjate, mirá, para que esta raíz sea un número real, le debemos pedir a 21 más X que sea un número mayor o igual a cero, con lo cual X tiene que ser un número mayor o igual que menos 21, ¿verdad? Ahora, bajo esas condiciones, esta raíz es un número real. En el caso de la segunda raíz, a 28 más 2X, le debemos pedir que sea un número mayor o igual que cero, con lo cual X sería, pasamos el 28 restando y el 2 dividiendo, 28 dividido a 14, menos 14. Bien, ahora, yo claro, por supuesto que necesito que simultáneamente las dos raíces sean números reales, con lo cual, si de menos 21 en adelante, se satisface la condición de que esta raíz sea real, para la otra es de menos 14 en adelante, ¿verdad? Entonces, claro, el dominio de validez de la ecuación no puede ser otro que de menos 14 infinito, ¿sí? Porque si tomamos de menos 21 hasta menos 14, cualquiera de estos números que están acá, que nos pedía esta ecuación, este no va a ser un número real, ¿eh? Bien, entonces, quiere decir que el dominio de validez de nuestra ecuación es de menos 14 hacia infinito, o sea que, esta ecuación la podemos plantear solamente para valores de X que sean superiores a menos 14. Y fijate vos cómo ahí quedó resuelta la ecuación. Sencillamente, en este planteo quedó resuelta la ecuación. Fijate, mirá, si yo paso esta raíz que está restando la paso sumando, me queda así, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vayámonos al más pequeño de los valores de X, menos 14. Para menos 14 esta raíz da 0, ¿verdad? Ahora, fijate cuánto te da esta, esto te da raíz de 7, ¿eh? La raíz de 7 más o menos es 2,6, más o menos, ¿no? A ver, raíz de 7, la memoria no acompaña, 2,6, sí, acompaña la memoria, 2,6 de la raíz de 7. Para el primer valor del dominio, X es 2,6 incluso por 2, 4, casi 5, ¿no? Este, bueno, 2,6 por 2, ¿eh? No dije casi 5, supera 5, ¿no? Bueno, fíjate, y esta raíz da 0, ¿no? Eso sería para el primer valor del dominio. De ahí vamos para adelante. Acá hay un concepto importante que vos tenés que tener en cuenta. La operación raíz cuadrada es una operación que siempre arroja resultados positivos. Siempre. O sea, cuando vos haces raíz cuadrada de 4, es 2. No. Sacate esa idea que por ahí tenías de los primeros años de la secundaria, que tal vez nace con la fórmula resolvente, más o menos, ¿no? Cuando uno dice, che, la raíz de 9, ¿cuánto es? 3. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado es 9. Ah, pero menos 3 al cuadrado también es 9. ¿No será que la raíz de 9 es 3 y menos 3? No, 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 no. No, chicos, no. No. La raíz cuadrada es una operación matemática que se define siempre con un resultado positivo. Si la raíz de 9 es 3, no es 3 o menos 3, es 3. La raíz cuadrada de 9 es 3. La raíz cuadrada de 4 es 2. Las raíces cuadradas siempre arrojan resultados positivos. Fíjate. Para comenzar a discutir la validez de esta ecuación, tenemos que arrancar de menos 14 en adelante. Justamente en menos 14 es donde esta raíz vale 0, ¿sí? Pero esta, si ponemos menos 14 más 21 nos da 7, te decía, la raíz de 7 es 2,5, 2,6, qué sé yo, por 2 te da mayor que 5, no te va a dar 1. Ahora, 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 para todo, para todo, vamos a poner así, para todo, x mayor que menos 14, ¿sí? La raíz cuadrada de 28, de 21 más x, ¿sí? Para todo valor mayor que menos 14, esta raíz siempre va a dar mayor que 1. Ni siquiera va a llegar a ser 1. Si, te decía recién, el menor valor que puede tomar esta raíz es raíz de 7, es el menor valor, de ahí para arriba. O sea, a medida que vos vas aumentando el valor de x, esta podrá dar silocomas, está bien, pero esta no. Esta te va a dar como mínimo, como mínimo, raíz, el valor mínimo que va a tener, ¿eh? Raíz de 7 por 2, ¿sí? Te decía, 2,6 por 2 como mínimo. Ahora, para todo valor de x superior, este valor, este número, va a ser mayor siempre que 2 por raíz de 7. Siempre, para todo, para todo x mayor que menos 14, la raíz cuadrada de 21 más x, te va a dar mayor, mayor que la raíz de 7. ¿Sí? Y te recuerdo que la raíz de 7 es 2,6, y encima hay que multiplicarlo por 2. Quiere decir que, para todo valor de x, válido para el dominio, esta expresión es mayor que 2 veces la raíz de 7. ¿Puede ser 1? ¿Sabes por qué no puede ser 1? Porque una raíz cuadrada no puede ser negativa. Es decir, yo no voy a hacer una resta de esto, ¿eh? Porque los dos números van a ser positivos. Los dos números, estos dos sumandos, van a ser positivos. Y encima, el menor valor que pueden tener es 2 veces la raíz de 7. De ahí para arriba. Una vez que vos vas aumentando los valores de x, cada vez, esta raíz va a ver cada vez más grande. Cada vez más grande. Pero no tengas ninguna duda y, bueno, es lógico, ¿no? Porque a medida que x va creciendo, el 21 más x se va haciendo más grande, la raíz cuadrada va dando un número positivo más grande, multiplicado por 2, da el doble de un número que es mayor que 1, encima, ¿no? Por supuesto que es mayor que 1, a raíz de 7, el menor valor posible. Con lo cual, esta expresión jamás puede ser 1. ¿Sabes por qué? Por esto. Precisamente por la definición del dominio. Del dominio de validez de la ecuación. ¿Se entiende? Quiere decir que esta suma siempre, siempre, siempre va a dar mayor que 2 veces raíz de 7. Siempre. Para todo x, perteneciente al intervalo que le corresponde al dominio de validez de la función. O sea que no hagas cuenta alguna. Esta ecuación, ¿sabes qué solución tiene? Vacía. Porque para todo x, es más, pongamos la formulación correcta, ¿no? Pongamos la formulación correcta, así ya lo dejamos terminado. Bueno, este es el dominio de validez. Y puedo afirmar que para todo x, mayor o igual que menos 14, 2 por raíz de 21 más x, va a ser un número mayor o igual que 2 por raíz de 7. Quedamos bien lejos del 1. Después se le irá sumando este número positivo, ¿no? Que arrancará con 0,00, pero después va a ir creciendo además, ¿no? Pero fíjate. De arranque, ¿eh? Para igual a menos 14, te da 2 raíz de 7. De ahí para arriba. Y como las dos raíces son positivas, por supuesto, porque te vuelvo a repetir, la operación raíz cuadrada es un número positivo, esta suma jamás puede ser 1. ¿Y quién te lo dice la definición del dominio? Bueno, espero que haya quedado claro y no te pierdas el tiempo en hacer cuentas. Primero, cuando haces una ecuación, planteate la validez del dominio y fíjate si la ecuación puede existir. Puede existir si es una verdad la que está escrita acá para esta validez del dominio. ¿Se entiende? Bueno, espero que te haya gustado el video y que te hayas entretenido un poco. y que, bueno, empecemos a sacudir las neuronas porque nos podemos pasar toda la noche haciendo cálculos. Es más, es más, esta ecuación en particular tiene un riesgo enorme. Si vos te pones a hacer, por ahí hasta llegás a un resultado. Sí, pero no es válido, no es válido. Bueno, espero que haya quedado claro. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.